una vez que creamos estilos de capa tal vez queramos utilizarlos nuevamente ya sea en otra capa o en otro proyecto si el estilo que creamos es algo complejo lo ideal será guardarlo porque en caso contrario tendríamos que crearlo nuevamente para agregarlo a otra capa y esto sería realmente tedioso es una de las grandes ventajas de los estilos el poder reutilizarlos las veces que sean necesarias siempre y cuando los tengamos guardados en internet existen decenas de páginas que te regalan estilos de capas diversos ya creados listos para ser guardados en tu photoshop y utilizarlos con un solo clic en este vídeo te voy a mostrar cómo guardar y usar los estilos de capa voy a hacer algunas modificaciones a este corazón por ejemplo donde dice trazo voy a entrar estamos viendo que en tamaño del trazo aparece un 3 lo voy a cambiar a un 1 y además el color lo haré un poco más claro lo voy a dejar así le agregaré también un efecto de bisel voy a seleccionar donde dice inglete interior estás viendo el efecto que tiene voy a modificar un poco este valor ve cómo el corazón se empieza a ver diferente lo voy a dejar así y ve cómo en esta ventana aparece un botón que dice estilo nuevo tenemos aquí abajo una opción que dice previsualizar el estilo realmente es este que estamos viendo el color rojo no lo toma porque es el color que tiene la capa originalmente esto significa que el estilo va a respetar el color original vamos a ver en un momento lo que pasa si lo usamos en otra capa con color diferente voy a presionar estilo nuevo y voy a agregarle un nombre le puse mi estilo es bueno nombrarlos que nos diga claramente lo que va a crear por ejemplo ya tengo en mente hacer un curso sobre efectos de texto y en ellos voy a hablar sobre cómo crear o simular efectos de superficies metálicas de madera plástico vidrio etcétera y esos estilos lo ideal sería nombrarlos con un nombre que identifique a la perfección lo que hacen por ejemplo si creo un estilo de plástico pues le voy a poner plástico si tengo un metal que parece aluminio le voy a poner aluminio y así sucesivamente que queremos incluir dentro de este estilo los efectos de capa o las opciones de fusión en caso de que tengamos configurada esta opción lo voy a dejar así voy a presionar ok voy a presionar ok y ya tengo un estilo creado en esta capa agregué tres estilos diferentes sombra paralela trazo y bisel y relieve y el efecto conseguido es el que estás viendo algo importante es que el efecto que se consigue no siempre se va a ver similar esto va a depender de en qué lo estamos agregando por ejemplo este corazón es una forma sólida y gruesa tal vez se vea bien pero si lo agregamos a una forma diferente como esta que está aquí que es una nota musical estamos viendo cómo tiene unos bordes muy delgados y el estilo este contiene opciones como la de bisel por ejemplo aquí dice 54 píxeles de grosor esto que estamos viendo tiene un tamaño de 54 píxeles esos 54 píxeles van a sobrepasar el ancho de esta capa o de esta forma que tiene la capa así que el estilo a simple vista te puedo asegurar que se va a ver diferente en esta capa a como se ve en esta otra voy a abrir el panel de estilos aquí lo tengo estamos viendo que aparecen los estilos que tenemos actualmente instalados en nuestro photoshop al final estoy viendo este que fue el que yo creé esto significa que únicamente vamos a seleccionar la capa en la que deseamos aplicar el estilo y hacemos clic sobre el estilo deseado voy a hacerlo ahora ve cómo esta capa ha tomado los efectos que forman parte de este estilo estamos viendo cómo aparecen son exactamente los mismos que tiene el corazón pero como te dije en un principio al ser una capa con una forma diferente a la del corazón con líneas delgadas el efecto conseguido también se ve algo diferente y ve que el color es el mismo que tiene la capa original voy a ocultar los efectos este es el color de la capa y con los efectos sigue manteniendo el mismo color aunque ya con los efectos agregados puedes notar cómo se ve como una especie de efecto de luz esto lo crea el bisel porque precisamente simula como si el corazón estuviera más grueso y la luz llega desde esta dirección y se crean estos efectos de sombra todas estas opciones se pueden modificar de forma individual dentro del efecto de bisel voy a entrar nuevamente y estamos viendo una opción que dice sombra tiene un ángulo de 120 claramente estamos viendo aquí que la luz viene desde esta dirección si la cambio de dirección lógicamente el efecto va a cambiar aquí estamos viendo cómo se ve ahora podría agregar una dirección diferente usando este círculo o introduciendo el valor directamente como te dije en un vídeo anterior cuando empecé a hablar sobre los estilos pueden ser tan complejos al estar modificando todas estas opciones que merece la pena hacer un capítulo especial es por ello que no te voy a explicar cada una de estas opciones pero muchas veces usando la lógica sabemos para qué sirven voy a presionar cancelar para dejar el estilo como estaba en un principio ahora ya viste que en el panel estilos se guardan los estilos que tenemos guardados valga la redundancia en photoshop y podemos reusarlos con simplemente hacer clic sobre ellos con la capa seleccionada hacemos clic y de forma automática se van a agregar los diversos estilos esto lo podemos hacer por supuesto con cualquier capa pero toma en cuenta que dependiendo del tipo de capa va a ser el efecto que se consiga no es lo mismo agregar un efecto a una forma como esta del corazón que contiene mucha información de píxeles a una forma como esta los efectos van a ser diferentes voy a hacerlo ahora con la capa de imagen para ver qué es lo que pasa estamos viendo lo que sucede se crea el efecto de bisel el trazo y la sombra paralela pero se sigue conservando los datos originales de la capa que en este caso es una imagen no todos los estilos se van a ver bien en cualquier tipo de capa como puedes ver voy a agregar el mismo estilo en el texto en algunos casos se va a ver una diferencia notable entre cada una de las capas probablemente ese estilo que creé se vea mejor con este tipo de capas creo que en el corazón se ve bien en esta no se alcanza a apreciar muy bien en la del texto creo que tampoco se aprecia muy bien y en la de la imagen se ve algo extraño podrías modificar de forma individual las propiedades de los estilos y tal vez guardar un estilo personalizado para cada tipo de capa para que se vea exactamente como tú quieres que se vea en el siguiente vídeo te voy a mostrar cómo copiar pegar y eliminar estilos de capa ya que pueden ser copiados para ahorrarnos algo de tiempo